adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos de adultosmayores.online? Soy Gabo y les tenemos la información de quienes cobran su pensión del adulto mayor el día de hoy, viernes 6 de enero del 2023. Tal como se los informamos, el pasado 2 de enero la Secretaría del Bienestar estableció una nueva estrategia de dispersión de recursos en la pensión del adulto mayor, estando ahora ligada la dispersión de los recursos a la primera letra del apellido paterno de los derechohabientes. Siendo del 4 al 10 de enero la dispersión de todos los recursos. Es así que el día de hoy, viernes 6 de enero, se hará la dispersión de recursos para las personas cuyo apellido inicie con las letras IJKLIM. Repetimos IJKLIM. Recuerda que puedes verificar tu depósito desde tu domicilio a través de dos vías. La primera llamando al número del Banco del Bienestar 800-900-2000. Repetimos 800-900-2000. Y la segunda es a través de la aplicación electrónica para teléfono celular Android del Banco del Bienestar, misma que puedes ver en estos momentos en pantalla. Recuerda que en el canal damos toda la información relacionada con la pensión del adulto mayor y otros beneficios como la tarjeta del INAPAM. Así que recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! AdultosMayores.online, la web del adulto mayor.